Tengo una historia con tu corazón, te ponías ni que fue lo que pasó Y te ha dado cuenta que tienes que aceptar, que te voy a dar más, que no te deseas No me incomodiste nunca de verdad, que pasas con la mano que te enamoró Y si no te sientes la verdad, que todo el mundo se me vuelve Tuve, 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 tuve Y te quedas sin sofrir, y te voy a dar miedo a ti Y te quedas sin sofrir, y tuve, 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 tuve Y te quedas sin sofrir, y te voy a dar doña forma Y te quedas sin sofrir, y te quedas sin sofrir, y túve, tuve, tuve Y te queda sin sofrir, y te voy a dar doña forma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!